Quiero saludar a toda la gente de Estación General Paz, que junto a Carlos Borgovelo, trabajan día a día por el crecimiento de su comunidad. Contarles que vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, no vamos a parar. Sí, más obra pública para mejorar la vida de las y los cordobeses. Solo unidos, Córdoba y Argentina, con la fuerza productiva de su campo, sus empresas, sus pymes, sus trabajadores. Con un estado presente, vamos a lograr consolidar el crecimiento que empieza a mostrarse. Sí, en Estación General Paz, vamos a salir adelante. Los dos pacientes están con buena evolución. Ya el padre es un papá y un chico de 12 años. El papá cumple sus 14 días de aislamiento por haber sido positivo y se da de alta en el día de mañana, con muy buena evolución. Y el niño de 12 años está sintomático y para fin de semana también tendría su alta. Nosotros hemos hecho el relevamiento de todas las personas que han tenido algún tipo de contacto, siendo todos negativos, y el paciente se contagió trabajando en una empresa en Córdoba, que la misma empresa lo mandó a Isopar, dio positivo y vino a aislarse a su casa y lo hizo correctamente hasta el día de la fecha. Bien. ¿Estas personas habían sido vacunadas oportunamente? Sí. Toda la familia, las dos chicas convivientes, adolescente y la esposa, todos estaban con dos vacunas, excepto el chico que tenía solo una dosis aplicada. Pero el resto estaban con dos vacunas. Bien. Esto genera siempre una preocupación en la comunidad, ¿no? Sí, seguro, porque también es cierto que son los primeros casos, que todos estamos atentos a la evolución que vayan llevando adelante. Y bueno, por sorpresa o por suerte, hasta ahora la evolución fue normal. Me parece que las vacunas están funcionando claramente y la gente también lo tomó con respeto y con, no digo miedo, pero sí preocupado. Por suerte todo anduvo bien. Le vuelvo a repetir, hasta ahora. Ya el padre, el día de mañana, cumple los 14 días, con lo cual sería raro que nos dé algún positivo por su propia enfermedad. Así creemos que ya este tema se está resolviendo favorablemente. Hablando de la vacunación, ¿la comunidad cómo se encuentra, si tuviéramos que evaluar, en cuanto a interés de vacunarse? ¿La gente está predispuesta? Sí, absolutamente. Hoy tenemos 6.000 dosis aplicadas, 6.000 dosis aplicadas, de una población objetiva de 3.700 personas empadronadas, de manera que estamos con un alto porcentaje de segundas dosis colocadas y de primera, y el sábado aplicamos, el sábado de vacunas a la tarde-noche, aplicamos 240 vacunas, de tercera dosis de pacientes mayores de 60 años, con las dos dosis aplicadas, y bueno, la verdad que concurren masivamente, responden positivamente cuando son llamados, así que creo que vamos a tener un buen trabajo que se ha realizado con un gran apoyo de Jesús María, el Hospital de Jesús María, del Intendente de nuestra localidad, y por supuesto del Centro de Salud y la comunidad.